¡Suscríbete! Las tres peores cartas en mi opinión Tenemos aquí, vamos a empezar con la primera El mortero El mortero es una carta que pues Tiene mucha vida, ¿no? Pero, o sea, es una carta que pues para mí No me convence porque pues tarda mucho Y la bola que suelta pues O sea, tarda mucho en atacar Tenemos la ballesta, chicos La ballesta de que por sí ya es muy cara O sea, hay un mazo de ballesta que pues Tienes que jugarlo fino, si no No te va a servir de nada Entonces la ballesta pues para mí Está muy cara, aparte Se distrae con todo, todo terrestre Y se la pueden matar los Los esbirros Todo eso, o sea Todo eso se lo puede Vamos, la revientan en un 2x3 Y no digamos un montapuercos Torre bombardera, la torre bombardera Ya le hicieron un buff que según era Que le agregaron la vida, creo No me acuerdo Pero sí, me acuerdo Es que le subieron la La, bueno Que la bomba atacara más rápido Pero aún y aún así, chicos La torre bombardera No nos termina de convencer A los que juegan Clash Royale Bueno En este caso también tenemos La furia, chicos La furia es una carta Que en lo personal a mí tampoco me gusta Que sí es cierto Que en un mazo pues Te puede ayudar muchísimo Porque pues En algunos mazos Digo en algunos mazos Porque la furia Pum Los prende a todos El esqueleto gigante El esqueleto gigante Es una de las cartas Que pues desbloqueamos En arena 2 Es muy cara también La bomba que suelta Tarda mucho aparte Y cuando Y se lo revientan Entonces es que se distrae Con todo La horda Todo esto Lo pueden destruir en un corto El veneno El veneno Fue una carta Que en su principio Era muy poderosa Pero cuando lo nerfearon Y le quitaron Que pues Que pudiera Hacer el La relentización Vaya El veneno pues ya Dejó de funcionar Y ya Eh O sea ya nadie lo ocupaba Para ser exactos Chispitas Mi primera legendaria La que más voy a querer Siempre Mi amigo Chispitas Está en este top Porque pues Es la misma O sea Está muy cara Aparte Se distrae con todo Después Puede morir con cualquiera Y no digamos De su Enemigo mortal Nuestro amigo El señor mago eléctrico Que lo revienta En corto O sea Pobre Chispitas Chicos Quiero Quiero chicos Que apoyen a Chispitas Porque Chispitas Está muy adolorido Está sad Pero bueno Chispitas también En el top La torre tesla La torre tesla Es una de las cartas Más raras del juego Porque pues Se esconde Y la verdad A mi en lo personal Tampoco me gusta De hecho Estas cartas Si se dan cuenta Son cartas Que pues no tengo Tan mejoradas En algún nivel Aunque no sé Por qué en este top Está el veneno Porque el veneno Es muy bueno Pero pues Aquí está en el top Y así que nada Chicos Vamos a probarla En el entrenamiento Para que vean Que horribles Son estas cartas Ahorita les enseñaré Una partida Que me dieron O sea Vamos a ver Si podemos ganarle Ni siquiera Al del entrenamiento O sea ya Por pedir mucho Bueno Como saben Lo que voy a explicar Ahorita es muy básico Por ejemplo Yo voy a tirar El mortero aquí ¿No? Mira Los guardias Chicos También los guardias No De verdad ¿Yo qué hago con esto? Yo un guardia Llega a la torre Pues Chispitas Hoy vas a hacer Muchos trabajos Pues como digo Chispitas Para mi No es una carta Convencional Tampoco Me gustaba antes Porque pues Era fue una De mis primeras Legendarias Llegó 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 Muy bien Muy bien No creo que llegue A dar El Bueno Es que ¿Qué te esperas Del entrenamiento? O sea Muchas cosas Voy a poner el mortero En medio A ver Es que O sea Lo que les digo O sea El mortero Tarda mucho Y la bomba Que explota Ya empezamos Con la conexión Chicos No se preocupen Porque pues Ahorita Donde estoy grabando En mi cuarto Supuestamente No hay mucho En wifi Así que pues Bueno Esto huele a que El rival me va a tirar La torre Con la tontería Voy a intentar Tirar la ballesta Pero es que No tengo el veneno Ay Bien Es que la ballesta Se extrae con todo Y luego va Tras el mago Luego el mago Boom Huele a la torre Lo sabía A ver Quiero hacer algo raro Colocar esto por aquí Ponerle furia A los dos Mira Y el globo bombástico Es que el globo bombástico Pum Luego va por Hacia el otro Y pum Da otra bomba Pum A ver Vamos a ir Que llegue al Tesla A ver Llega al Tesla No No se distrajo Bueno Aunque no llegó Vamos O sea Ganar ya Al entrenador Ya Bueno Bueno Aunque Si todos le ganan ¿Quién no le ha ganado Al entrenador Chicos Me mienten Si no Aquí un buen Chispitas Vamos Me vendría Bueno Una torre Vamos Bueno Ok Muchas torres Chicos En mi opinión Las cartas Que no se utilizan Vamos a acelerarlas Todas Metralleta Metralleta Y ahorita Le voy a hacer una partida Al ladder Y van a ver Que me fue fatal O sea Me fue horrible Más horrible Esto no se podría hacer Ni en copas Olvídenlo O sea No O sea Bueno Vamos a ir rápido Al ladder Para que vean Que no les miento Y que Todo lo que digo 100% real No fake Bueno Vamos a adelantarlo Un poquito Porque pues ya Nos podemos saltar La parte De que bueno Ahí llega El montapuercos Y dije Y luego se me trabó El mortero Lo quise tirar Así medio raro Para que el montapuerco Se distrajera Según yo Pero pues no se pudo Me quito 1500 de daño Miren cuánto elixir Tiene el rival Y cuánto tengo yo Nada que ver El mazo Está súper caro No puedo con nada Y perdón Si pasan carros Chicos Pero Que chin A su mamacita hermosa Después Llega El El barril Este de duendes Pero me jode Todavía Porque pues No tengo una buena torre Para defender Vean cuánto elixir Tengo yo Y ahora Lo vamos a poner Por dos Tiro yo la ballesta Con una certeza De que pues No va a tirarme nada Decide tirarme Los espirros Ahora en este momento Yo coloco la rabia Pensando que pues La torre Tesla me va a ayudar Pero me tiran la torre Igualmente Y después Ahí va otra vez Tiro la torre Bombardera Me siguen tirando Pero es que No se puede hacer Aquí nada Muere Muerte Muerte Mi ballesta Hace algo No Hace muy poquitísimo daño El mago eléctrico Ni pude usar a chispitas O sea Vamos a adelantarle un poquito más Para hacer más dinámico el video Llega ahí No se puede Va otra vez el barril Tampoco Ya sé que tiene el mago eléctrico Le tira al pobre chispitas Mata la torre Me tira la otra torre También La bomba La ballesta No se puede Nada No se puede hacer nada Me tira la otra torre Le digo bien jugado Buena partida Y aquí no se puede hacer nada Entonces chicos Espero que les haya gustado este video Y que hubieran entendido Las 8 peores cartas De Clash Royale Que son las peores cartas Del mundo Y nada chicos Nos vemos Hasta el próximo video Suscríbanse Y de like Y Dejen 3 likes Para más tops Así que nada Nos vemos chicos Chau